Mi mamá sabe bien los números, pero a las cuentas no le gana. Pero no sé qué se puso. No es débil, no? No, no. No, no, no. Se puso el juguete, ¿verdad? Puso el hodidieno. No, no está. ¿Ponieron el hodidieno? Puso el hodidieno. Se puso el hodidieno. Puso el hodidieno.